El 2020 fue sin dudas un año diferente para el movimiento deportivo granmense. La presencia de la COVID-19 impidió que se realizaran los eventos planificados, pero a pesar de ello el territorio no se detuvo. Nosotros en los tres primeros meses del año desarrollamos un grupo de actividades importantes, sobre todo el acto por el aniversario del INDE, que se desarrolló con gran efervescencia en el municipio de Campechuela, el municipio de Costero, que dio la posibilidad de brindar todas las cosas que hacemos de manera eficiente. También desarrollamos el campeonato provincial de béisbol con muchos resultados, con mucha aceptación, donde de nuevo el municipio de Campechuela quedó campeón y que trazó pautas para el desarrollo de este deporte en la provincia. Y desarrollamos también un grupo de eventos desde la base, que el sistema competitivo ha aterrizado a la base para dar al traste con los resultados en la provincia. Desarrollamos el verano, un verano atípico, pero llevamos nuestro quehacer deportivo y de recreación a los barrios, a las comunidades, a los bateos y azucareros, al plan turquino, donde realmente hace falta la población para elevar la espiritualidad de nuestro pueblo. Tenemos en los centros nacionales 118 atletas, por primera vez en la historia, la tercera provincia con mayor cantidad de atletas en los centros nacionales, y sobre todo con la calidad de nuestros atletas, eso ha sido importante. Los trabajadores del sector en Granma cambiaron los implementos deportivos por otros artículos en la lucha contra el SARS-CoV-2, lo que permitió que ellos también se convirtieran en héroes de estos tiempos. Nuestros profesores han estado vinculados a los SAF, a la mensajería, a la organización de cola, a la producción de alimentos, o sea, la vinculación directa con los practicantes sistemáticos, y hemos desarrollado un grupo de eventos online, como las pesas, como el atletismo, como el ajedrez. El movimiento deportivo granmense tiene un reto mayor en un año donde se realizarán los Juegos Olímpicos y comienza un nuevo ciclo competitivo. Ya discutimos las estrategias de los 34 deportes, bien definidos, cuáles son los deportes ubicados en el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Bueno, la perspectiva nuestra es mantener ese tercer lugar integral, y estamos trabajando para eso. Estamos trabajando en la base, con la participación de los profesores, con un compromiso de verdad con cada uno de los profesores de deporte, y con los profesores de educación física atendiendo este convenio, cuáles son los deportes que vamos a priorizar, priorizando aquellas edades tempranas, y poder mantener el tercer lugar en las diferentes categorías. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Rosa María Bartolomé Matías